Pero toda causa tendrá un efecto, indiscutiblemente. Nuestros abuelos nos enseñaron que al romper el equilibrio cósmico y natural, venían consecuencias desagradables, sequías. Por ejemplo, escasez, miseria. Porque la madre tierra tiene sus mecanismos de defensa, como lo señalan esos dos topilis en forma de serpiente en plan de ataque que tiene la Coatlicue. La madre tierra tiene sus mecanismos de defensa, se sabe defender también. Pero también tiene a sus guerreros, a sus Huitzilopochtli, que nacen de su seno, que somos nosotros, los guerreros solares, que buscamos la conciencia de la luz, que buscamos la conciencia solar, que ilumina, que guía, que salva a este mundo todos los días, que lo saca de la oscuridad todos los días y del frío. Aquí está este amanecer, después de una gran ceremonia, pasando esa noche oscura del alma, para ver un nuevo amanecer, la victoria del sol, la victoria de la luz, para no morir de frío y para no quedar en tinieblas. Ese es el propósito de la hueve tlactoli, o la palabra antigua, la teotlamatilistli, la sabiduría sagrada de nuestros ancestros, de la madre naturaleza, del padre cosmos. Y el día de hoy transmitiremos un poquito de esta palabra. Voy a tratar de ser lo más breve posible, es un tema rápido. Pues bien, el día de hoy me voy a apoyar en algunas diapositivas, para obviar un poquito y ser más fluido. Bien, Sistema Educativo Mexica. La educación era impartida para adquirir un rostro y un corazón. Inictli inyolot que diera sentido a la vida. Esto es la hueve tlactoli, la palabra antigua, la palabra de nuestros abuelos. Inictli inyolot rostro y corazón a través de la educación, de la transmisión del conocimiento. Pues bien, para lograr los mexicas, dice aquí, voy a leerlo textualmente, este tema se refiere al Calmeca y al Tepoixcal, que eran las dos escuelas principales, a partir de las cuales los mexicas establecieron un sistema de educación, primero, que era gratuito, ¿sí? Y segundo, era público y obligatorio, en tercer lugar. esto está plenamente descrito, incluso en las crónicas, para el Bernardino de Sagún, Durán, en fin, hablan ya de esto. El sistema mexica era un sistema que le rendía, que le daba mucho énfasis a la educación. pocas culturas en el mundo, quizás era la única en su tiempo, que le daban esta importancia a la educación, pero que, sobre todo, era pública, es decir, para todos, todo el pueblo, y era gratuita. ¿No suena? Bueno, aquí a Vasconcelos y a algunos funcionarios públicos se les ocurrió en el siglo XX, que esto era importante. Bueno, pues nuestros abuelos ya lo sabían, lo sabían de sobra. Si no hay educación y no hay conocimiento, no hay cultura que pueda florecer. El florecimiento depende de la educación y la educación depende de la transmisión de conocimientos. todos tienen derecho a saber, a conocer, para cumplir su propósito, su razón de ser y existir, y que sus vidas, sus rostros y sus corazones verdaderamente florezcan. La educación era vista por los mexicas como un medio de desarrollo, como un medio de progreso de evolución. Tan es así que en relativamente poco tiempo de que llegaron los aztecas a las tierras de la Nahuac, fundaron una de las civilizaciones en aproximadamente 70 años, una gran civilización en medio de lagos, del agua. Crearon sistemas de ingeniería hidráulica, de pilotes de control, hoy se llaman, los ingenieros en construcción les llaman pilotes, los pilotes de control que sostienen y sustentan muchos edificios modernos, se basan en el modelo creado, inventado por los ingenieros mexicas. Esto no hubiera sido posible sin el estudio, el análisis minucioso, científico incluso, de diferentes fenómenos de la naturaleza y el cosmos. No fueron meras ocurrencias, fue producto de conocimientos aplicados, muchos de ellos hoy considerados incluso avanzados para su tiempo. Ya en la Nahuac existía y en el Mayab, cuentas calendáricas, producto de la observación astronómica, minuciosa, detallada, precisa, de diferentes astros, el Sol, la Luna, Venus y algunos otros planetas. Esto es producto de la observación, esto es ciencia, es conocimiento. Los mexicas sabían que este conocimiento tenía que ser compartido, pero no a cualquiera y no a cualquier tipo de conocimiento. Aquí es donde se dividen estas dos escuelas, una llamada Calmeca y otra Telpoxcali, dos sistemas o dos tipos de escuelas. Dicen los académicos y yo no estoy de acuerdo absolutamente en esta apreciación, que dicen que el Calmeca estaba destinado exclusivamente a los Pipiltin. Es decir, una traducción o interpretación de la palabra náhuatl Pipiltin sería noble. Es decir, los hijos de los gobernantes o los aristócratas, entre comillas. y el otro tipo de escuela que era una escuela pública obligatoria para los niños principalmente entre 6 hasta 15 años máximo. Recordemos que la adolescencia aquí no había. Aquí los 13 años de edad, que es la primera trecena de la vida, era considerado una etapa donde se terminaba de hecho la infancia y comenzaba realmente ese niño terminaba de ser niño a los 13 años y comenzaba a ser un hombre. Eran los tiempos en los que se llevaban a estos jóvenes, por eso de hecho el Tepoch Cali significa casa de los jóvenes o casa de los mancebos porque esencialmente acudían jóvenes entre 13 hasta 15 años de edad se dice. Ahora bien, el Tepoch Cali estaba asignado para los Masehual o Masehuali Masehuales que significa merecidos no significa pueblo porque muchos dicen los Masehuales eran los plebeyos usando este lenguaje despectivo peyorativo monárquico de los monarcas porque dicen los académicos que aquí había reyes yo no sé en qué parte de la palabra Tlactuani da a entender que hay un rey de por medio en eso portador de la palabra le dicen el Tlactuani hay una gran diferencia esto no era una monarquía definitivamente estamos absolutamente convencidos de que aquí no había monarquía no era un sistema monárquico en una monarquía el rey es el dueño de todo incluyendo a los habitantes y además se hereda el poder por consanguineidad si eres de mi misma sangre tienes derecho a ser el rey aquí no era así necesariamente así es que eso de que esto era una monarquía y por lo tanto aquí había nobles y había príncipes y princesas había vasallos y había plebeyos pues eso no 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 lo aceptamos en la mexicanidad en la tradición no aceptamos esos conceptos europeos estrictamente europeos no son aplicables a nuestra cultura en pocas palabras el calmecac estaba destinado a estudios avanzados y superiores ciertamente elitistas ciertamente pero ahorita les voy a explicar por qué eran elitistas y el tel poxcali estaba era una escuela donde se impartían otro tipo de conocimientos no los mismos que en el calmecac si y estaba destinado efectivamente a los más iguales es decir a los merecidos a la gente del pueblo si a los que no eran parte de esta élite gobernante o sacerdotal eso es cierto pero hay una razón por la cual esto era así algo que yo les he explicado ya en muchos programas que es el tonalama el tonalama como ya se nos ha explicado largamente está basado en lo que conocemos como tonalama o la el libro de los destinos o propósitos que sería otra acepción y ya hemos hablado muy ampliamente de los significados de este códice que les estoy señalando aquí que es el códice Pelleroar y Meyer Pazquina 1 donde se encuentra la síntesis de la cosmovisión y ahí está el tonal Poguay ya les he explicado también muy ampliamente sobre el tonal machot o mal llamado calendario azteca donde a través de ciertos estudios de la fecha de nacimiento específicamente se puede determinar tanto tu nombre el nombre que la naturaleza el cosmos o el grandador de vida te está dando ahí te está dando un rostro un nombre propio porque eres un individuo único individuo es indivisible único en el universo en este mundo fuiste creado con un propósito para algo fuiste creado eres producto de la sabiduría de la madre tierra y del padre cosmos específicamente del sol somos hijos del sol e hijos de la madre tierra que nos hizo con un propósito no es un accidente no somos una casualidad tenemos un propósito el tonalama intenta darnos el conocimiento de ese propósito primero quien soy como me llamo cual es mi rostro hasta el mismo nombre es determinado por este tonalmashot por este tonalpohual que día nací que año que esencias regían o que energías estaban manifiestas en ese momento que yo fui creado y nací y vine a este mundo para que vine este tipo de ciencia se estudiaba en el calmeca ya que es una ciencia avanzada como ustedes lo han visto no son chilaquiles es un estudio amplísimo y con cierta complejidad y eso que no lo he dicho todo me falta eso es lo que le llaman el destino nosotros le llamamos el propósito el nikkanashkan aquí y ahora que vengo a hacer porque estoy para que quien soy ahí es donde el corazón también se debe expresar porque el corazón está registrado tu esencia tu esencia más pura más prístina la esencia misma del universo que quiere el sol el padre sol contigo que vengas a hacer a esta tierra ahí está el tonal aquello que puede ser visto por lo que irradía por la energía que expresa y manifiesta vean que profundidad tiene el tonal powal y el tonal amat producto del estudio cuando nacía el niño y ya hemos hablado de los patronos del nacimiento que es todo un proceso iniciático vienes con un propósito vienes con energías que están sobre de ti amparándote apoyándote para que ese propósito se manifieste aquí y ahora en este mundo vienes como maestro vienes como temastiani como tramatinime no para jactarte no para envanecerte no para ser soberbio sino para que en humildad y en amor genuino ayudes guíes a otros que quieren saber que quieren despertar que quieren conocerse que quieren tener un rostro propio y un verdadero corazón pues esa es tu misión y dedícate a ello el sistema educativo hermanos estaba basado en el tonal amat tienes la energía del jaguar de los celos eres un guerrero de fuerza eduquémoslo para que sus facultades del jaguar se desarrollen en pleno mandémoslo a que sea educado con los maestros jaguares con los guerreros jaguares en el arte de la guerra tal vez en el arte marcial en el arte del uso de la fuerza de la cacería y todas las atributos y cualidades que tiene un jaguar te domina la energía del jaguar adelante hagámosla florecer que esa es la intención venir a florecer en aquello que tienes cualidades atributos aquello que tu corazón sabe que viene a ser vienes como un curandero como un sanador o sanadora amparado por Xochipilli por por Macuil Xochil por la Malinali llevémoslo al Calmeca a que aprenda a que aprenda de herbolaria a que aprenda de medicina a que aprenda las técnicas de curación diversas que hoy se están tratando de rescatar en la medicina tradicional Xochitl la energía de Xochitl te domina de Xochitl 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 y también Macuil Xochitl canalicemos esa energía hacia la belleza eres un artista vienes a pintar vienes a esculpir vienes a hacer poesía vienes a hacer música vienes a desarrollar cantos que despierten que curen que sanen cantos floridos canalicemos tu talento canalicemos la energía de Xochitl por ese sendero eduquemos a este pequeño para que sea un gran artista un gran pintor un tlacuilo un cantador que armonice con su canto un danzante que rece que ofrende con su cuerpo en movimiento porque el movimiento es vida y es un rezo a la vida si nos damos cuenta hermanos este conocimiento es hermoso profundo bello sublime y estamos tratando de rescatarlo es vigente no es conocimiento perdido no es conocimiento muerto este es el nuevo sol donde nuestra sabiduría ancestral ha de resurgir para restablecer el equilibrio en nuestro mundo porque para eso estamos aquí para eso hemos venido muchos que ya lo sabemos queremos deseamos intencionamos que todos los hijos de la madre tierra despierten al conocimiento de su verdadero propósito que está en su corazón registrado todos todos lo saben todos lo sabemos es cosa de recordarlo nada más y una vez recordado seguir ese impulso ese llamado ¿a qué estás llamado hermano hermana? ¿qué has venido a hacer? ¿qué has venido a ofrendar a este mundo hijo del sol e hijo de la madre tierra? ¿has venido a qué? ¿y si sabes a qué lo estás haciendo? ¿lo estás asumiendo? son preguntas que cada uno tenemos que respondernos hay mucho humo hermanos mucho humo que nubla obnubila nuestro entendimiento y no nos permite ver no nos permite testimoniar dar cuenta como les he dicho venimos a dar cuenta porque el universo es un espejo de nosotros mismos y el universo se ha encarnado se ha hecho carne tonacatecutli señor de nuestra carne el espíritu que se ha hecho carne se ha limitado y encapsulado en una forma orgánica en esta tierra en este Tlaktipak para saber de quién es el universo para saber qué es y quiénes somos seres creados con un propósito no es el mismo en todos los en la india le llaman le llaman el dharma aquí le llamamos el tonalamat tonalamat tu libro el libro de tu propio destino de tu propósito como mexicanos buscamos buscamos respuestas en otras culturas buscamos respuestas incluso en religiones que no son ajenas cuando en nuestra cultura tiene una enorme cantidad de respuestas por desgracia quisieron ser borradas para siempre de la memoria para que nunca más se supiera se nos quiso borrar nuestra memoria deliberadamente peor que un genocidio acabar con los verdaderos tesoros del conocimiento y la sabiduría yo lo considero peor que un genocidio todo aquello que atenta en contra del florecimiento del ser humano de su crecimiento de su superación de la búsqueda de la armonía es verdaderamente siniestro no les quiero decir que es lo que vino a acabar con todo esto ya se lo imaginaron en nombre de un Dios crucificado ensangrentado sacrificado custodiado por demonios que bueno no les quiero contar más detalles porque dan ganas de vomitar y ahorita no estamos en ese plan si entonces pues este es un tema vastísimo pero muy interesante sin duda alguna y bueno pues es un tema que ya entrado un poquito en materia pues históricamente hablando dice así Calmeca y Tepoixcal ya les expliqué el ingreso al Calmeca estaba determinado por el Tonalamat lo mismo que el Tepoixcal si el Calmeca era pues estudios que requerían cualidades atributos que vamos a ser honestos y esto no es de más ni menos algunos tienen más habilidades intelectuales que otros algunos tienen más habilidad matemática que otros unos tienen más habilidad física que otros unos sienten más amor se sienten mejor y se sienten en más armonía sembrando cultivando la tierra que también es un gran oficio muy valorado por cierto por nuestros abuelos entonces esto no tiene que ver con más o menos ser más o ser menos ser superior o ser inferior no aquí no hay eso por eso no me gusta el término noble es un asunto muy social y muy de Europa y ellos no se jaretan pues aquí los mismo por ahí un académico una vez dijo no pues 100 años más o 50 y los mexicas hubieran sido el imperio romano de toda América nos equiparan a los romanos imagínense un poco más de evolución porque si es cierto hay que reconocer que los mexicas eran tremendamente disciplinados en el calmeca y en el tel poxcali se aplicaban medidas disciplinarias brutales que hoy podrían hasta parecían los crueles y eso incluye la pena de muerte los famosos sacrificios que hablan los necios si había pena de muerte había algunas causales graves que ameritaban la pena de muerte de acuerdo a los mexicas ¿saben una de ellas cuáles eran? la corrupción se castigaba con la pena de muerte el calmeca y el telpoxcali eran escuelas de una enorme disciplina brutal ¿sí? porque díganse lo que dicen algunos libros algunos investigadores esto no es mío se los voy a leer textualmente dice una parte importante que se tomaba en cuenta en la sociedad mexica en Tenochtitlán era la educación en los niños pues para ellos era fundamental tener una buena formación desde pequeños es indiscutible eso y es que para el mexica el arte de gobernar requería de una educación amplia en diversas materias y una rígida disciplina que incluía sanciones hasta con la pena de muerte esto porque debían contar con un alto sentido de responsabilidad para regir los destinos de la sociedad a ver hermanos dígame si esto no es vigente hasta nuestros días no voy a hablar de los políticos corruptos porque es un tema que todos los días lo escuchamos ¿verdad? en el México antiguo la corrupción era castigada con la pena de muerte era uno de los castigos de uno de los tantos delitos o transgresiones a la ley porque había una ley mexica ¿sí? que insistía en el o el bien común y todos los niños tenían que ser educados con esa conciencia aquí no vienes a pasarte de lanza papá aquí vienes a servir a la sociedad vienes a servir a la madre tierra y esto no es algo menor aquí no estamos jugando ¿eh? esto es ya de veras y si tú te desvías del camino pues vas a tener que sufrir las consecuencias y ahí está Cuatlicue que te lo advierte pásate de lanza ¿no? rompe el equilibrio quebrántalo y por lo tanto quebrantarás la armonía ¿sí? pero tienes que entender que en este mundo todo tiene un ajuste un equilibrio un balance no puede romperlo todo lo que va en contra de la armonía es considerado transgresión ruptura de la ley ya les hablaré del por qué la pena de muerte hay secretitos esotéricos porque aquí vamos a hablar un poco del sacrificio humano y desde otro punto de vista no como los españoles y los clérigos y el público general actual gracias a los académicos necios morbosos de la nota roja que parece ser que más bien son la nota roja de los mexicas más que estudiar verdaderamente a fondo nuestra cosmovisión ancestral se dedican pues a pura nota roja pues es lo que vende vaya por favor no nos engañemos el sistema eurocentrista es un sistema mercantil todo lo vende todo es producto de venta incluyendo la cultura o lo que llaman cultura ya está la educación contrario a lo que sea los mexicas que la educación era gratuita es un tema hasta de debate no está escrita la última palabra en esto actualmente el sistema educativo mexicano está muy lejos de ser uno de los mejores del mundo actualmente pues como vamos a ser de los mejores del mundo con gente que no conoce ni siquiera sus raíces que quieren ser europeos franceses como el señor Porfirio Díaz que era oaxaqueño pero quería ser francés como actualmente algunos dicen que son mexicanos ah no pero como van a a Europa a Estados Unidos a hablar en contra de nuestro país se les llama traidores a la patria algunos también y de esos han sobrado en México es como vamos a tener un sistema educativo de primer mundo si el sistema educativo ha sido diseñado para manipular las conciencias y para fomentar mentiras bueno dirán que ya estoy hablando de más pero bueno afortunadamente no tengo yo nada que perder y lo expreso y esto incluye la religión ya hablaremos de esos temas voy a empezar a hablar de temas un poquito diferentes a la cosmovisión de temas más históricos que nos van a dar respuestas a muchas cosas de nuestro presente como país aquí estoy hablando con un mexicano dice pero no fue así hubo una época en la que la nación mexica o mexica honró este suelo o esta tierra con uno de los sistemas educativos más eficientes del mundo así como lo están escuchando hermanos el mexica tenía uno de los sistemas educativos de su tiempo más avanzados y eficientes del mundo de ese tiempo como la ven desde ahí no se la sabían bueno espero que ahora ya lo sepan y lo tomen en cuenta hay mucho que aprender de nuestros abuelos hermanos hasta el día para darnos respuesta y soluciones incluso a nuestro presente los mexica fueron los primeros en brindar educación pública gratuita obligatoria y general en toda la comunidad o a toda la comunidad ¿está bien eso? ¿de dónde creen que viene nuestro sistema educativo que es público gratuito se paga del erario público por parte de los impuestos que se recolectan eso es lo que hacían los mexicanos pensando siempre en beneficiar a su sociedad que su sociedad fuera mejor estuviera bien informada educada en diferentes materias muchos dicen si para la guerra no, no nada más era para la guerra ya hablaremos de esos temas más ampliamente hay mucha controversia al respecto vean aquí el temastiani o temaktini con la palabra florida la palabra que si la semilla que está sembrando en sus discípulos les hablaba floridamente con elegancia tratando de llegar a su corazón conmoviéndolos moviendo su corazón también no era una educación solo intelectual era importante el desarrollo espiritual los asuntos del corazón del espíritu del alma era una educación holística que incluía actividades físicas y era eminentemente práctica pero a pesar de lo florido nadie podía escaparse de la disciplina era necesaria la disciplina y había disciplinas muy rudas que hoy se considerarían atentatorias contra los derechos humanos por cierto pero muchos de nosotros al menos en mi caso me acuerdo de los reglazos que nos daba la maestra cuando nos portábamos mal o nos aventaba hasta el borrador ¿verdad? y eso ya no se hace si a una maestra o profesor lo hace pues inmediatamente lo denuncian pero en medidas disciplinarias todo va avanzando y todo va cambiando no quiere decir que tengamos que hacer lo mismo dice tal era la eficiencia de su educación que lo llevó a pasar a ser un pueblo vasallo a ser los amos y señores de la náhuac en solo 70 años ya hablaremos de esa etapa de los aztecas cuando si eran aztecas y todavía no eran mexicas cuando llegan a la cuenca del anáhuac o del valle de méxico y hablan con el señor de allá de azcapotzalco eran vasallos y de vasallos pasaron a ser pues los amos y señores de todo el anáhuac en muy corto tiempo se considera que la educación el énfasis que los mexicas le dieron a la educación fue determinante para tener ese desarrollo tan impresionante que tuvieron y constituirse en una de las civilizaciones más avanzadas del mundo y no estoy exagerando no estoy pecando los chauvinistas es así y avanzadas en muchísimos aspectos incluso superiores excepto en lo militar a los europeos en muchos sentidos la sociedad mexica era superior superaba a los europeos excepto en lo militar claro allá le dedicaron tenían más de mil años haciendo guerras en todos lados así es que tuvieron que tener un desarrollo militar pues impresionante que no lo tenía nadie más en todo el mundo y menos aquí a pesar de todo el conocimiento bien en el calmeca se enseñaban el arte de gobernar si la disciplina militar la lectura de códices el conocimiento de los astros es decir la astronomía la lectura de los tonalamat lo que les acabo de decir ahí se estudiaba en el calmeca era una materia avanzada los libros del destino en los que se leía cómo sería la vida y el cadácte de cada persona de acuerdo a la fecha de su nacimiento también se aprendía botánica herbolaria anatomía medicina escritura idiomas arte de guerra manejos de la administración pública entre muchas materias más había especializaciones había ciertas materias básicas y después había oportunidad de especializarse por ejemplo en astronomía especializarse en lectura de códices o escritura de códices es como los tlacuilos especializarse en medicina e incluso en la lectura de sueños ya hablaremos de estos temas es muy amplio ahorita es una introducción no existía un trato especial para los pipiltín o sea los nobles entre comillas y la única diferencia que había entre el telpoxcali donde estudiaban los más iguales escuela para la gente común y el calmeca era el tipo de conocimiento impartido y la disciplina en el calmeca era mucho mayor han de saber que los llamados nobles sus medidas disciplinarias eran más fuertes más intensas que entre los más iguales aquí al noble entre comillas noble se le trataba peor que al más igual porque porque tenían una responsabilidad tremenda si no eran niños mimados no eran los juniors por eso esto del noble no es un término adecuado el noble lo asociamos con el clásico junior el hijo de papi no aquí no había eso los pipiltin los hijos de los gobernantes de los sacerdotes de los de la élite ciertamente era una élite pero en toda sociedad se requiere eso siempre hay una élite que se encarga de los asuntos administrativos de gobierno de administración de la riqueza de administración de todo el orden social es necesario en toda civilización existe una jerarquía y los mexicanos eran una excepción a eso sin embargo el noble el pipiltin no necesariamente era muy consentido si tenían algunos privilegios ciertamente ¿verdad? pero no eran precisamente muy consentidos no eran niños mimados eran verdaderos guerreros también se les educaba con una disciplina férrea bien había castigos aquí ya entramos en ese tema ya para finalizar y no extenderme más de una hora que ya casi llego castigo que los mexicanos aplicaban a los niños para corregir la mala conducta para la cultura mexica la disciplina y el buen comportamiento eran fundamentales para el desarrollo de su cultura ya que pensaban que los hijos eran una dádiva de los dioses además de que sabían bien que los hijos son la continuidad del linaje cosa que era de gran importancia entre los mexicas indiscutiblemente los niños eran considerados una bendición ya desde ese tiempo los niños eran extraordinariamente amados bien recibidos cuidados porque eran una dádiva de los dioses o del universo mismo había esa cultura en Europa a los niños los trataban de forma diferente no eran tan apreciados entonces vean nada más que chulada de cultura en la antigua tenostita todos los niños acudían a la escuela todos de acuerdo a su condición social esto de condición social pues sí había pobres ciertamente y había pues algunos que tenían más sí los hijos de los nobles acudían al calmeca no ya les dije por qué era por tonalama por muy hijo de noble que fueras si eras un tarado no entrabas al calmeca así de sencillo se sabe perfectamente que los más iguales podían tener acceso al calmeca también siempre y cuando tuvieran las cualidades los atributos entre los más iguales entre el pueblo podía haber nacido el siguiente tratoani eso lo sabían los abuelos podía haber nacido un gran artista un gran sanador y curandero un gran poeta no necesariamente tenía que nacer en cuna de oro esto era sabido si detectaban a un niño con esas cualidades inmediatamente lo llevaban al calmeca a educarlo de acuerdo de acuerdo a sus talentos y habilidades no importando su linaje no importando su condición social así se manejaba los mexicas no como lo cuentan es mentira o sea estaban los nobles y el resto igual que una monarquía los nobles y los plebeyos no por favor da hasta coraje medio coraje es un poco indignante realmente leer la versión que nos dan que nos quieren vender que nos han vendido desde los tiempos de Sahagún por favor hace 500 años la misma versión no hay cambio de menosprecio de inferioridad de que los europeos son más superiores acá el indito el indio es inferior es satánico es blasfemo adora a dioses es sacrificador lo peor no es así hermanos vamos despertando vamos limpiando nuestra cultura vamos dignificando a nuestros abuelos a nuestros ancestros vamos desmitificando estamos en una guerra brutal en este momento antes de saber en contra de un sistema oscuro ahí están los conservadores ya se están dando a conocer yo se los dije hace años este ciclo va a ser el ciclo donde los verdaderos rostros y corazones se van a mostrar todo lo que en oscuridad y oculto ha estado a la luz va a salir las voces del lago sepultado volverán a hablar y a pronunciarse y eso está ocurriendo es una lucha en contra del oscurantismo del conservadurismo ciego que se ha mantenido en una forma de pensar completamente equivocada torcida con la intención de manipular de exprimir de alimentarse de las masas ignorantes ciegas los mexicas sabían que era importante que todo mundo estuviera despierto no solo unos cuantos como sucede y sucedió en los tiempos de la colonia en México que el 99.9% de los mexicanos eran alfabetas porque los españoles ni siquiera se dignaron a enseñarlos a escribir ah pero si se se esforzaron mucho para suprimir las lenguas originarias que gracias a que muchos indígenas se replegaron pudieron conservar sus lenguas y costumbres y tradiciones pero ya no eran los tlamatinimes los hombres sabios se perdió mucho conocimiento y bien mis hermanos pues estos castigos eran fuertes y ya para finalizar si un niño robaba algo levantaba la mano a sus padres fíjense lo que hacían se le atravesaba el cuerpo con espinas de maguey para corregir el mal comportamiento y con el fin de que el niño comprendiera que los malos actos tienen consecuencias se amarraba a los pequeños de brazos y piernas haciéndolos que pasaran la noche sobre tierra mojada bien les voy a decir una cosa